de ser o de rellenar las características que trae. No se olviden que lo pendiente solamente en el documento es el flujo de trabajo de implementación, lo que estamos haciendo. Recomendarle que el primer punto, en todo caso de la implementación, viene a ser la elección de la plataforma de desarrollo del software. Acá lo que ustedes tienen que especificar es, deben escribir en todo caso, lo que viene a ser del lenguaje de programación, sus características, sus bondades, sus aspectos positivos que tienen. Si ustedes ven que tiene algún aspecto negativo, también hacer la especificación. Entonces, tanto del lenguaje de programación, de la base de datos, de los sistemas operativos. En todo caso, PHP es multiplataforma, no interesa, no está ligado a un sistema operativo en todo caso. Entonces, ustedes especifican dentro de lo que han venido utilizando lo que ha sido las herramientas que han usado para el ámbito del desarrollo. Pero también dice otro. En ese otro, ustedes deben especificar lo que viene a ser la parte de, por ejemplo, de los reportes. Si están utilizando un PDF, registrarlo. Si están utilizando, de repente, un Hasper, un e-Report, un QuickReport, o cualquier otro software para generar todo lo que viene a ser la parte de la salida, de lo que viene a ser los reportes. Entonces, todo eso, por favor, especificar donde dice aquí otro. Ya, esas son las herramientas. Y como se especificó también en clases anteriores, en el sector de la implementación, que son los últimos artefactos que ustedes deben colocar en el documento. Entonces, empezamos con la implementación del sistema. Entonces, en esta implementación del sistema, ya, en esta implementación del sistema, lo primero que deben colocar son los diagramas de componente. ¿Ya? Cuando yo digo el principal es cuando los que estaban presentando en la anterior clase, ¿no? Deben recolectar todos sus diagramas de paquete que fue identificado en el análisis de arquitectura. Ha sido colocado en el... diagrama organizado en capa en el diseño de arquitectura y hoy día corresponde agregar estos paquetes a la implementación de la arquitectura de tal manera que pueda ser integrado con el componente que puede integrar todos los paquetes para que se pueda ya establecer con la navegación en todo caso, ¿no? Sabemos de que para establecer el link y todo lo que va a trabajar en el aspecto ya de lo que vendría a ser las librerías, lo que se va a conectar hacia la base de datos, hacia los reportes, todo eso, ¿no? Ya fue identificado, se le ha explicado y en todo caso ustedes ya lo habían construido y si tienen hoy día también pueden visualizar. Sin embargo, aquí en la arquitectura del subsistema por cada paquete, por cada paquete ustedes tienen que visualizar, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán las características que trae? Entonces, esto agregamos, si tienen cuatro paquetes, debería haber cuatro diagramas de componentes porque corresponde a cada uno de los paquetes. Con eso terminarían todo lo que viene a ser artefacto. Luego viene la conclusión. Aquí en conclusión lo que estaría trabajándose ya es respecto a los objetivos. Entonces, ustedes en un comienzo cuando estaban elaborando el perfil se decía desarrollar un sistema de información con los siguientes procesos para la empresa y colocaban el nombre de la empresa. Entonces, en función a esos objetivos cuando se ha terminado de hacer todas las etapas, todo lo que viene a ser los flujos de trabajo y la fase, llega el momento en que se debe hacer la conclusión. Entonces, se ha logrado todo lo que ustedes han hecho, por eso es conclusión, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que especificar en una sola página. No hace falta escribir más en una sola página. Ustedes me escriben las características necesarias. Luego, viene la recomendación. Si ustedes recomiendan el software, si recomiendan la funcionalidad, si recomiendan alguna tarea que se debe en todo caso implementar para mejorar lo que se está haciendo. Entonces, hay varios tipos de manera o forma en poder hacer una recomendación de un trabajo, pero viene a ser respecto a una conclusión. Entonces, eso también en una sola página no hace falta escribir más. Y la bibliografía se ha recomendado desde que han empezado ustedes a trabajar con su perfil. entonces, en este momento ustedes han visitado este libro, sitio web, libros digitales tal vez que tienen de UML, como también del paradigma del proceso unificado de desarrollo de software, sitio web que han visitado de repente en el ámbito de la programación, tal vez algunos tutoriales o cualquier fuente bibliográfica que ustedes hubiesen utilizado, entonces no se olviden de que para estar completo debería estar toda la etapa de la bibliografía. Entonces, una vez ya terminada toda esta característica, entonces llega el momento en que los documentos, las entrevistas que tenían en la parte superior y en la parte del perfil lo colocábamos antes, ya, no se olviden traerlo aquí a anexo, por ejemplo, si tienen entrevista, todas las entrevistas en el anexo A, sus documentos digitales de repente han sacado fotos o tienen algunas evidencias de lo que en realidad la empresa utiliza para poder trabajar dentro de su funcionalidad o proceso de negocio, todo eso enviarlo anexo, si ustedes han obtenido de repente otra información para poder hacer el trabajo, por eso es que el anexo puede ser A, B, C, dependiendo qué es lo que tiene, y por último jóvenes, no olvidarse por favor de generar su tabla de contenido, su índice, esa tabla de contenido tiene que estar totalmente actualizada, así facilita el tipo de acceso que uno puede buscar, entonces no lo dejen con su tabla de contenido anterior, como ya están terminando todo el documento, entonces una vez que ustedes terminan ya el documento, volver a generar la tabla de contenido para que tengamos ya la actualizada y con ella podamos buscar todas esas características necesarias. Entonces esa sería la última actualización para poder enviar el documento en la fecha establecida que está en la plataforma, no se olviden que la siguiente semana ya entramos al proyecto final, fíjense, a la revisión final, para luego ver si en realidad se ha cumplido todas las características, terminar de implementar los últimos casos de uso que estaban pendientes para esta iteración, no olvidarse de hacer reportes, los reportes también deben ser trabajados y prácticamente estamos acá, si hayamos avanzado todo esto, estamos dentro de lo que en realidad es implementación y prueba, el mayor volumen de concentración nos encontramos acá, miren, aquí estamos, luego estamos haciendo todas las pruebas, las iteraciones concentradas en esta última iteración, estamos prácticamente en construcción y prueba, ¿no es cierto? Pero, no se olviden, es cierto que estamos en implementación y prueba, pero la característica del proceso unificado dice, iterativo e incremental, ¿no es cierto? Dirigidos por caso de uso centrado en la arquitectura, entonces, desde requisitos o captura de requisitos, aquí vendrán los últimos casos de uso, en síntesis estamos trabajando en este sector, vendrán los últimos casos de uso, esto de aquí, vendrán los últimos, van a elaborarles su análisis, todo su análisis a través del diagrama de comunicación, vamos a hacer la realización del caso de uso, su análisis de clase, no se olviden de eso, colocar específicamente la clase interfaz, clase control, clase entidad, pero representado como clase, ¿no? Con su nombre, su atributo y sus métodos, ¿ya? Luego vendrá y se trabajará con el diagrama de secuencia, con el diagrama de secuencia, ¿no es cierto?, del diseño, que todo esto prácticamente es la arquitectura y todo lo que estamos haciendo, luego vendrá por acá una vez más, trabajará con todo lo que estaba pendiente, con el refinamiento, con todo lo que ustedes quieran, pero aquí es donde se debe terminar por completo, aquí, deben terminar por completo todas las características y a cada uno es lo que deben hacer pruebas, que ustedes avanzan con un caso de uso, lo primero que hacen es evidenciar si realmente está realizando la tarea, por ejemplo, cuando ustedes lo están implementando, lo primero que hacen es probarlo, luego verificar en la base de datos, en especial en la tablita donde instanció la tupla, para poder ver si realmente la información ha sido correctamente guardada o correctamente actualizada, para que cuando yo tenga que leer o obtener toda esa información, pueda obviamente enviar al recurso que corresponde, entonces, todo esto, estas pruebitas estarán finalizadas y estaremos por acá en estas últimas iteraciones de transición, aquí ya cuando ya tengo la versión prácticamente lista para ser entregada al usuario, para que el usuario pueda ver si realmente estamos dentro de lo que se espera, ¿no es cierto? Sin olvidarnos que el paradigma que nosotros hemos trabajado, fíjense, viene a ser este de acá, todos los flujos de trabajo que en este momento lo miramos nada más así acá, pero sin embargo aquí lo podemos visualizar con todas las tareas que tiene el documento, obviamente nos encontramos en el documento por acá, ¿no es cierto? En este sector, en la implementación donde podemos ver al ingeniero de componente y al ingeniero de caso de uso, por acá hizo análisis de caso de uso, por acá en el captura de requisitos no era un ingeniero, era un especificador de caso de uso donde detalló, acá como ingeniero de caso de uso hizo el análisis de caso de uso, el diseño de caso de uso ahora estamos prácticamente en la implementación del caso de uso, ¿no? Para que el ingeniero de componente pueda evidenciar prácticamente lo que vendría a ser el análisis de clase, el análisis de paquete, el diseño de la clase, el diseño de subsistema, que son los paquetes que lo estamos trabajando, ¿no es cierto? Y luego será el código, la implementación, el desarrollo por cada uno de los casos de uso, se lo va probando por cada una de las funcionalidades a nivel de unicidad, luego se lo va integrando y se van haciendo sus pruebas. Entonces, todas estas son las últimas características de lo que estamos trabajando en este momento con las últimas iteraciones que se están trabajando dentro de las especificaciones que se tienen, ¿no? Y otra de las de lo que deberían tal vez mirar en la plataforma, no nos olvidemos que estamos aquí en la iteración número cuatro, ¿ya? Entonces, esto se le ha dado desde el 4 de julio, ¿no? Desde el 4 de julio lo venimos ya publicando en la plataforma, aquí, está publicado en la plataforma para que ustedes vayan trabajando en dos aspectos, uno con el documento, el otro con el, con todo lo que viene a ser la implementación que es donde más tiempo, ¿no? Es lo que le consume porque tienen que desarrollar, no nos olvidemos que esto no es un día antes de presentar el proyecto, tampoco un fin de semana, una noche y se acabó la programación, programar es donde más tiempo, ¿no? Se tiene que utilizar para poder entregar un producto con todas las condiciones esperadas, con las validaciones, con lo que en realidad exige cada caso de uso para poder terminar. Entonces, ya, para que ustedes vayan trabajándolo, el documento completo, no nos olvidemos que lo primero que siempre se ha venido trabajando en cada una de estas interacciones, es que todos ustedes envían su documento completo. Entonces, ese documento completo que lo estamos trabajando en varias clases, se le está insistiendo que muestren el modelo y si no lo tienen terminado todavía, tienen todavía el tiempo de seguir haciéndolo y su presentación de tope final, en todo caso, es hasta el día lunes 18 de julio, fíjense, hasta la, hasta el último segundo del día lunes, entonces, lo trabajan y lo entrega, ¿por qué? Porque el que tiene documento tiene derecho de hacer su defensa, el que no presentó su documento no puede defender. Otra de la, de las recomendaciones que les hago es que no lo envíen en los últimos minutos, siempre puede ocurrir cualquier vulnerabilidad en internet, ¿no es cierto? Fíjense, hasta un fuerte viento que puede ocurrir, puede haber interrupciones, entonces, siempre a última hora puede haber cualquier situación, entonces, no lo hagan en el último minuto, háganlo antes, se le ha dado con, miren, se le ha dado desde el 4 de julio, entonces, tienen el tiempo suficiente como para enviarlo antes de que estén al límite de la entrega, ¿ya? Eso, por favor, tomar en cuenta cada uno de los grupos, no se olviden que una, un integrante de grupo envía y luego todos están agrupados para poder saber quiénes pertenecen, ¿no es cierto? al grupo, bueno, ahora sí vamos con lo más importante, ¿no? ya llega la defensa final, no solamente me van a traer ustedes aquí los casos de uso terminado, tienen que traer todos los reportes, ya sea estático y dinámico, ¿cuál será la diferencia? Cuando yo digo estático, es lo que ustedes hacen la consultita, por ejemplo, seleccionan, dicen de qué tabla, dicen este, cuál es el filtro o qué condición debe cumplir para sacar y se acabó, entonces se genera, eso es estático, ya yo no lo puedo modificar, el usuario no puede hacer ningún tipo de modificación porque se lo entrega el reporte tal como se lo ha entregado su desarrollador, la empresa que le provee el producto. más sin embargo es muy importante en todo software, en todo sistema de información que el usuario pueda construir su propio reporte, de hecho este reporte debe tener la característica de que yo pueda seleccionar, entonces yo elijo, digo a ver, quiero por nombre de cliente, quiero por venta, quiero por un periodo de fecha desde el primero de julio hasta el 13 de julio, además que quiero únicamente seleccionar este producto, no quiero todos los productos que me salgan para ver si tiene o no de repente un producto nuevo que he comprado y tal vez quisiera saber si tiene o no este movimiento para ver qué es lo que ocurre o para poder hacer un poquito más de marketing ofreciendo el producto para que los clientes conozcan y podamos de esa manera posicionar en el mercado o sea, para eso son los reportes entonces el cliente como lo necesita elige entonces construye su propio reporte entonces este hecho no siempre son consultas estructuradas estos son lo que se denomina query by example ¿no es cierto? consulta con ejemplo que yo lo puedo seleccionar en el en la aplicación en el software sin necesidad de que tenga que llamar a mi proveedor del sistema y decirle ¿sabe qué? hágame este reporte puedo seleccionar por el criterio que nosotros buscamos entonces de esa manera por favor este eso es lo que significa de que a la hora de defender en los días que les corresponde miren lo estamos dividiendo bajo esta forma para que podamos defender ¿no es cierto? para que ustedes puedan defender aquí en esta última presentación todos los integrantes de grupos exponen todos por eso miren está separado en dos clases entonces es importante que veamos realmente qué es lo que han hecho ¿no? y a ver si alguno de los integrantes se encargó de hacer reporte mostrará su reporte si otro integrante hizo un proceso que le faltaba hacer lo visualizará eso si otro integrante le faltaba hacer la parte de administración de usuario de repente todavía no creaba el privilegio o el grupo de asignación del perfil y lo está haciendo en esta iteración lo visualizará bueno esa es una de las tareas ¿no? y así cada una de las tareas que ustedes están haciendo tendrá la oportunidad ya tendrá la oportunidad de poder visualizar ¿no es cierto? ese día entonces para los grupos pares no se olviden no me pueden decir de que ¿sabe qué? ¿será que presento el viernes? ya va a ser difícil presentar otro día que no le corresponda por el tiempo más que nada ¿no? porque el tiempo está justamente así dividido para que todos puedan participar porque si uno de ellos no participa ya no podemos trabajar así como se está estructurando para esta defensa final ¿ya? entonces lo pendiente está esto no se olviden jóvenes lunes 18 de julio presentar documento y el día que le corresponde a ustedes tempranito como es revisión por favor temprano para que empecemos con la defensa y nos alcance nuestro tiempo estas presentaciones son virtuales no son presenciales entonces también tómelo en cuenta mejor si presenta tempranito porque a lo mejor tiene otra actividad otra materia porque estamos en la recta final del semestre seguro que van a tener también programado de repente otra materia y así tempranito ustedes terminan de hacer su defensa y tienen tiempo para el otro y la última actividad que nos falta también es esto que también ya fue publicado hace tiempo en la plataforma entonces el examen final este examen está programado para el miércoles 27 de julio igual lo vamos a hacer de forma virtual no más ya a las 7 de la mañana entonces ya sabes cómo lo va a poder para que lo tenga también programado y vea sus otras actividades entonces esto está para el miércoles 27 de julio ok entonces vuelvo a preguntar como en la anterior clase ¿alguien tiene algún modelo para presentar hoy? o esperamos no más su documento del día lunes porque ya habíamos visto este varios modelitos donde se les dijo que deben hacer el artefacto del de la parte principal del sistema y luego también se se dijo de la parte de los subsistemas entonces para eso estamos prácticamente trabajándolo bien jóvenes entonces esta es nuestra última clase ya vienen aquí entonces hay que ir haciéndolo dígame hinojosa este será que nos puede revisar para saber si estamos claro que sí por eso le dije yo quién tiene ¿no? ya le voy a dar el permiso de compartir listo puede compartir nosotros en nuestro diagrama de de su subsistema lo estábamos trabajando de esta manera no sé si es correcto hacer esto porque tenemos una vista en donde previsualizamos el documento le damos los detalles y las opciones de leer o descargar ya ¿sabe qué este hinojosa todos son componentes ya aquí lo que usted me tiene que colocar como estereotipo me tiene que decir si este más bien la presentación si es un formulario es una consulta o es un reporte entonces si esto fuera un formulario en vez de componente usted me coloca formulario 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 si este fuera de repente tal vez alguna un reporte entonces le pone reportes que son reportes en este sector fíjense donde están haciendo esto debería ser lo que es el área del código entonces si es el código usted ha implementado una clase entonces este sería una clase puede ponerle clase o puede ponerle clase si quiere en inglés no le pone componente le pone clase a esto luego fíjense aquí dice previsualizar el documento entonces se supone que para si esta es mi presentación y fuera un formulario entonces este de aquí va a tener que hacer el acceso va a tener que usar o utilizar siempre y cuando hubiese sido ya programado al gestionar lectura y al gestionar la descarga entonces si estos dos le provee ese recurso y luego cada uno de estos recursos va a acceder hacia la parte de la base de datos que parece que es MySQL que están haciendo porque es .SQL según una pequeña investigación estamos haciendo en Postgres pero también acepta archivos SQL ah ya ok perfecto no hay pena entonces este componente que dice aquí entonces usted me tiene que poner table la tabla table digamos table class form si quiere dejarlo en formulario entonces el componente no me sirve mucho como estereotipo porque este icono de aquí este grafiquito que aparece en la esquina superior ya sabemos que es un componente el recurso que me visualiza es que le coloquemos que este es un form este es un este una class y este es la tabla entonces según los recursos para poder previsualizar el documento si yo miro de que esta es una presentación este es un formulario o tal vez un reporte no sé en que si es reporte es report ¿no? le coloca entonces decimos que debe acceder a estos dos recursos en la parte del código pero cuando vaya a la área de la base de datos va a tener que hacer el acceso o el uso de esta tablita de lectura de documento y de la descarga del documento entonces si esto está vigente y la conexión está estable el código donde está trabajando cada uno de los de los trabajos en el ámbito ya de de lo que ustedes están haciendo el programa esto no va a tener ningún tipo de conflicto va a ser generado y se va a poder ver entonces de esa manera es como se lo hace ¿sí? claro este claro le entiendo eso mismo igual estaba viendo que debía cambiar el nombre aquí a por ejemplo interface pero que debería ponerle arriba ¿no? ajá exacto entonces eso nada más sería y luego volver a mirar si en caso de que es lo único que están utilizando si este de acá de repente relaciona a otra a otra clase aquí en la parte donde vienen a ser los controladores lo van este obviamente haciendo la la forma de la utilización ¿no? si no lo utilizan tampoco hace falta porque no sería parte de la de la integración ¿ya? ¿el principal lo tiene bien este bien elaborado? ¿cómo? el el sistema el artefacto del sistema principal ¿lo tiene? acá arriba esto esto de acá ¿lo terminaron? sí pero esto falta 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 todavía ya pasa de que es cierto de que va a tener aquí un login debe hacer la integración faltan los paquetes que se tienen que hacer en primera instancia todo eso debería estar pero no lo veo en ninguna parte estamos por eso olvidó ¿no? de los paquetes por acá tenemos solamente son estos el uso tres nomás tienen es que lo veo muy poquito sí este le vamos a poner más componentes pero de momento los paquetes están acá solamente los paquetes usuarios documentos solamente esto tenían creo ¿no? ya pero faltan todas las librerías ¿no? todas las librerías que están eso debe ser completado las librerías sí sí aquí por favor en la parte en el área de los datos dice nada más usuario y dice documento pero no dice el nombre la base de datos aquí tiene que estar si está en mysql mysql si está en postgres postgres lo que están usando tenemos que verlo y un componente también tiene que estar el script el nombre de donde está el script bd documento por decir ¿no? eso tiene que estar aquí en el área de los datos y obviamente no colocar componente colocar si es un script si es un archivo es un file porque un archivo viene a ser un reporte ¿no? el reporte ya es un archivo así como está aquí este pero no es un componente aquí sería un file entonces no será la parte de los componentes todo eso por favor elaborarlo hacerlo y colocarle su nombre respectivo ¿sí? ya gracias ok dejamos de compartir ¿alguien más de repente tiene? si no jóvenes no hay ningún ningún misterio es nomás hacerlo así como se ha sugerido la anterior en la anterior presentación cuando ustedes veían acá ¿no es cierto? dentro de estas características donde habíamos visto de que integran todo todo lo integran completito ponen todas las librerías que ustedes van a usar completita lo que ustedes prácticamente van a establecer la navegación la parte de los datos del área de datos que van a colocar no se olviden de colocar uno de los componentes el nombre de los datos si le ponen los estereotipos perfectos pero colóquenle lo que pertenece si es un file si es un script si es lo que un documento todo lo que ustedes creen que debe estar considerado debe estar acá ¿por qué? porque sucede de que el motor es post, grema y sql sql sr pero para que su base de datos esté trabajando en primera instancia cuando se hace la parte ya del trabajo la base de datos se pone en blanco ¿no es cierto? listo para hacer la población de los datos entonces ese script debe estar totalmente trabajándose ya cuando van definiendo los otros aspectos ya ustedes van marcando ¿no es cierto? y seguimos todavía trabajando así como está aquí área de los datos entonces tengo acá un estereotipo de tipo table entonces son tablas son todas las tablas que estoy utilizando en uno de los paquetes esto de acá son las clases que están trabajando esto miren o lo ponemos formulario o le ponemos interfase sí pero es la presentación ya podemos hacerlo así podemos hacerlo así con esto ahí porque la mayoría de los modelos lo hacen entonces de esa forma lo tenemos así ¿ya? y jóvenes entonces nos vemos directamente en la presentación ya no hace falta que el día viernes ingresemos a clase más bien utilicen el tiempo en hacer su última programación que es donde debería estar terminado el 100% más bien utilicenlo el día viernes para poder trabajar en grupo o poder ir de repente la noche trabajándolo bien y terminando ¿no? el software y no dejarlo sin terminar porque como les digo todas las actividades vienen y luego dejar a última hora es difícil poder terminar peor en programación como les digo no es ustedes lo saben no es cuestión de hora se invierte el tiempo porque son características que tienen que ir viéndose por cada uno de la implementación del caso de uso las pruebas que se están haciendo a veces les genera algún conflicto y ustedes tienen que ser tienen que seguir trabajando y siguen evidenciando de que todo lo que hacen debe estar correctamente ¿ya? entonces con cada uno de los grupos de presentación la próxima semana en el horario que les corresponde por favor y todos el día de la defensa final ¿ok? si tienen alguna pregunta por favor lo pueden hacer en este momento ninguna bueno jóvenes el final vale 30 puntos así que hay que estudiar y la presentación última que se va sumando con todas las presentaciones que hay que finalmente van a ser los otros 30 puntos de lo que viene a ser en la asignación del proyecto ya saben todos aquellos jóvenes que no presentan proyecto en definitiva no pueden dar tampoco examen final ¿ya? ¿por qué? porque el proyecto es prácticamente la base para ingresar a un examen final ¿sí? entonces acá finalizamos hasta luego jóvenes ¿sí? ¿sí? Gracias por ver el video.